Si un pedazo le pague tan mal, a Niembro le debe pagar bien. Segundo programa, ya lo tenemos así. Y tiracaño, y tiracaño. Bien, perfecto. Vamos a ir a la tanda. Vamos a ir, vamos a ir a la tanda. Y tenemos mucho más televisión registrada con Daniel Toñetti como invitado. Muy bien, el segundo bloque que te hizo registrada, Pablo Rago está junto a mí, y el señor Daniel Toñetti como invitado. ¿Todo bien, Toñetti? Perfecto. El público bien, mejoró en este segundo bloque. El público muy bien, en esta tribuna. Vamos, vamos. Vamos, que cada vez lo vamos mejorando más. Ya hay más chicas que la semana pasada, por ejemplo. ¿Ha pedido usted? Yo no lo pedí, pero en 50 y 50 ahora ya tenemos un 40. 40, sí, sí, 40. Bueno, vamos rapidito que ya nos agarra la repetición de las 3 de la mañana. Así que vamos al segundo resumen de la semana. En este caso, vamos a ver al ladrón más bueno del mundo, entre otras cosas. A ver. Doctor Valde, ¿bajamos o no? Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Te quiere bajar? Yo no tengo ningún inconveniente, le contaba. Hay gente de Costec y Santillana afuera, ¿eh? Siempre, como este gobierno me echa la culpa de todo, también manda gente a donde yo voy. A mí no, yo estoy curtido, pero que van a tener alguna, alguna tomate, no tenga duda. En todas partes lo hacen. Pero bueno, es la intemperancia, es el creer que se hace política así. La ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Es la intemperancia, es el creer que se hace política así. Bueno, bajaremos entonces, no sé, ¿qué le han dicho sus asesores? No, lo que dice es que va a haber problemas, yo no tengo, yo estoy acostumbrado. ¡Cunil, Laguna Paiva! ¡Tupo un gato, Bursaco! ¡Murti, Coronel Suárez, Mendoza, Laguna Paiva! ¡Uy! ¡Qué cantidad de gente, qué impresionante! ¡Concordia! ¡Darío y Maxi presentes! ¡Darío y Maxi presentes! ¡Aguante Nelson! Bueno... El doctor Dualde no salió porque afuera había gente que parecía que lo iban a escrachar, como se dice hoy día. Estaban así los chicos de Costec y Santillán, que los saludé también, bueno. ¡Darío y Maxi presentes! ¡Aguante Nelson! Bueno... Yo saludo a todo el mundo, así que bueno, pero se portaron bien. Besito. Hoy tenemos al ladrón amable. Esto ocurrió en esta estación de servicio, allí en Washington. El hombre pidió un café, lo pagó, uno con treinta, y después empezó un diálogo que parece sacado de la sitcom Sanfield. Fíjense. No, no, no. No, no. No, no, no. Just went through. Si, do me a favor. Do, uh... Empty that till only, please. Put it right here. What do you mean? Empty the till. Put your... Tills right here. So I'm robbing, you said. You sure? Yes, I'm sure. I... I know I am, sir. I... I realize that. And I'm really... I really am sorry to have to do this. But I've got kids. How about they say, give you $40 and this is it? Well, I can't do that, sir. I've got rent to pay, I've got bills, and the kids need to eat. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. And I really am sorry. And if I ever get back my feet again, sir, I'll bring it back. I'm sorry. You got to be with you, man. Thank you very much. And with you, too. Thanks, sir. And I'm sorry. Thank you very much. Y anoche arrancó un programa de televisión argentina del Código y yo ya me hice fanáticos. ¡Expectacular! Los únicos arrancó por la pantalla del 13 divertidísimo. Impresionante. Divertidísimo. Nos quedamos con la boca abierta porque fue una presentación muy original, absolutamente original, ¿eh? Just when Charlie thought life couldn't get any sweeter, old Mr. Stork dropped in to pay him and Layla a visit. Wow! Absolutely original, eh? Allein im Mai sind die deutschen Ausfuhren kräftig gestiegen, so sehr wie seit 10 Jahren nicht mehr, um 30 Prozent, das teilte das Statistische Bundesamt mit, und zwei Drittel davon gingen in den Deutschen. Ja, 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 ja. Muy bueno! Bueno, ahí está, son amigos suyos, no sé. Son amigos míos, son grandes artistas, grandes artistas, una gran productora polka, y el director Sebastián Pivoto no es otro que el director de la película Belgrano, que andamos presentando por todo el país, así que, más allá de la coincidencia... Un espiralado! ...la coincidencia, que puede haber entre una escena y la otra, les mando un beso grande, a mí me encantó el programa también, me parece muy divertido, están todos muy graciosos, así que los recomendamos. ¿A usted qué le parece? ¿Respuesta corporativa? No, no! ¿Te hiciste la gran por ya? Corporativa desde el amor. Corporativa desde el amor. Está de rato, está de rato, palito, te van. ¿Alguna opinión sobre esto que acabamos de ver? ¿O lo dejamos pasar? Lo dejamos pasar. Correcto. Vamos a pasar la canción de la semana, y justamente, con respecto al debut del programa Los Únicos, esta disputa que se ha dado contra Gran Hermano. ¿Comprende? ¿Le vamos a seguir pegando a Los Únicos o no? No creo. No creo. No, no menos. Sí, un poquito le van a mirar. ¿Y el enfrentamiento con Gran Hermano a la misma hora? Yo qué sé, yo no miro a televisión. Yo vengo acá para ver la televisión, no miro a televisión. Optimiza tu tiempo. ¿No está charria a la misma hora? Yo no tengo idea. La verdad que no sé, porque últimamente me corren los horarios. No sé. Che, duro a la mar, acuérdense, muchachos. Sí, claro. Ah, yo miro duro a la mar también. Pero yo miro a las 4 de la mañana cuando lo repiten. Ah, las 4 de la mar. Sí. Sale mejor a las 4, ¿eh? Sale mucho mejor a las 4. Sale mucho mejor a las 4. Bueno, esta canción, por favor. La cantan Julian Weich y la reaparición de Marcelo Marcote, señor. ¡No! Marcelo Marcote. Otro cariño. Es que, como vos, que empezó de chico. Empezó de mucho más chico. Pero él después se puso a laburar. Claro. Vamos. ¡Gracioso! Tras un certero sopla moco de Griselda, el malhechor despertará en una Griselda. Si María Eugenia es la nueva Wonder Woman, abrí la puerta que me voy contigo, Truman. Te extraño, Newman. Con estos héroes hago sapina pelufo, aunque de bata de la nada con tartufo. Saca este embole y poneme la tertulia. Entre el carquen de mis suburbios, Mato y Julia. Basta de abulia. Rescato al dueto actoral, vellosa y posca. Me retrotrae al genial Smith y Mosca. ¿Por qué razones puede ser un héroe super? Por algo más que cancherear el test de Cooper. Mira este blooper. Vengo del tiempo de los Beatles y el My Loving, y de la encapotada libido de Robin. Por tal matete cerebral Ricardo Tapia. Iba seis veces por semana a terapia. Yo a mi apisapia. Yo fantasie que me enlazaba a Linda Carter. Viaje a su isla paraíso en vuelo charter. Mis referentes fueron la Rimo y Carly. Fue ser isla mi predilecto ángel de Charly. No excita a Charly. El bipolar que más me gusta es Peter Parker. Y mi ayudante de villano es Starker. Aunque averiado es necesario el cono jefe. Volvió la gala un sanguinario mequetrefe. Yo era Dedefe. Lo siento ya que es mi guasón César Romero. Sorry Raúl, pero John Astin es mi Homero. Si yo crecí con Cuchuncho, Blue y Salaberry. Es mi Catwoman Julie Newmar no jalberri. Mi Mason Perry. Nunca entendí el fanatismo por Blade Runner. Añoro el piano de tu Trekking David Banner. A un cumpleañero le cantamos Happy Birthday. Y a tu Xochorilu Ferriño Happy Verde. Nada se pierde. Inexpresivo este cóctel de mutantes. Revaloriza a los próceres de antes. Al enroscado que compone Gary Olman. Le anteponemos tu frescura Oscar Goldman. ¿Qué opina Goldman? Con alegría subo y bajo, bajo y subo. De ser el medio de transporte un batitubo. Fuiste metáfora perfecta monasterio. De tiranías como arma del imperio. Lo digo en serio. Ante un planeta que se siente a la intemperie. Colonizarlo es enchufarle héroe en serie. Modo sutil de ser del mundo el gendarme. Modo sutil de combatir contra el desarme. E idiotizarme. La suculenta y abultada Ofipauta. Volvió mi héroe predilecto al esternauta. Me tiene harto el previsible dúo Argento. Yo me emociono con el cabo y el sargento. Te lo canto. Te lo cuento. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buena. Muy buena canción. Muy buena canción. Muy buena la canción. Casi, casi tan buena como el programa Los Únicos. Si tiene menos de 40 años, que se la explique a alguien esta canción. Y no se entiende perfectamente. Totalmente de acuerdo. Bien. Señor Toñetti, usted se queda con nosotros, ¿verdad? Si no queda más remedio, sí. No, me quedo con usted. No, no. ¿Qué pasa? ¿No me querés? Nada. No, porque hay una sección nueva que empezamos el sábado pasado. que se llama Noticiero Registrado. Muy buena sección. Está buenísima. Está muy buena. Y viene después de la pausa. Dale. Ya venimos con más televisión. En el próximo bloque, Noticiero Registrado por Canal 9.